Vemos al otro lado de Sky, al señor José Antonio Vera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, hemos visto la entrevista de Pedro Sánchez, Televisión Española. Hemos visto lo que ha dicho esta mañana. ¿Usted como periodista se siente respaldado por las palabras del señor Sánchez? No, yo me siento preocupado y creo que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que sentir preocupados. Particularmente, pues aquellos ciudadanos que tienen un cierto espíritu crítico, porque lo que seduce de ahí es que hay un punto de aparte y este señor ya lo tiene bien urdido todo lo que va a hacer. Que es una acción contra, por una parte, determinada clase política, toda aquella que está en la oposición, con probablemente una legislación para perseguir lo que ellos llaman el fascismo, al estilo maduro, que acaba de sacar una ley en ese sentido. Pero, por otra parte, la judicatura, todos los jueces que no son progresistas y con medidas como esta que pretenden impulsar, de trasladar toda la acción de la instrucción judicial a los fiscales en vez de a los jueces. Eso es bastante peligroso porque, como bien sabemos, la fiscalía depende del Gobierno. Lo dijo el señor Pedro Sánchez con mucha claridad y, por tanto, en un caso como este que tenemos ahora sobre la mesa, referido a la esposa del presidente del Gobierno, si se da una instrucción a la fiscalía para que no instruya, pues no instruirá y no habrá caso. Y luego, pues el que es también bastante grave, que es el referido a los medios de comunicación. Ahí hay una palabra que es la que está hablando el presidente del Gobierno. Yo creo que si hay una autocrítica que me debo hacer es la de no haber visto y haber actuado antes ante este problema. Es cierto que durante mis cinco años ya como presidente del Gobierno me he tenido que enfrentar a una pandemia, me he tenido que enfrentar a una guerra en Ucrania, a un conflicto en Oriente Medio y a distintas crisis que ha afrontado y que ha sufrido la sociedad. Dice, ha dicho en la entrevista directamente que él se tenía que dar cuenta de este problema que son las páginas web y las informaciones de las páginas web que llama a los digitales. Bueno, ya sabe usted, don Jesús, aquí en su programa lo hemos comentado en base de una ocasión, desde que la señora von der Leyen salió en el foro de Davos diciendo que uno de los problemas que tienen las sociedades avanzadas son los de la desinformación. Hay que estar muy atentos porque esto es una planificación que no solamente se va a aplicar en España sino en toda la Unión Europea, pero que particularmente eso le va a dar pie a Sánchez para hacer algo que ya tenía en la cabeza pero que ahora le viene perfectamente aprovechando esta circunstancia que él está manejando como acostumbra manejarse todas las cosas que es el caso de su mujer, de las actividades inapropiadas de la esposa del presidente del gobierno. Y la palabra clave es la desinformación. Ellos van a considerar que hay webs, que hay canales de Telegram, canales de YouTube o canales en general incluso de WhatsApp que desinforman. ¿Y quién va a decidir que desinforman o no informan? Bueno, podría ser los tribunales y en la medida en que los tribunales estén copados por jueces que son partidarios de ellos o por una fiscalía que es la que tiene que instruir y que depende del gobierno, pues al final estaremos en una… Ellos dicen que vamos a dar una elección a todo el mundo, una elección de cómo tiene que funcionar una democracia, lo que vamos a conseguir es una democracia amputada. A eso es a lo que vamos y es tremendamente peligroso.